¡La cheva en la mano! ¡Vamos allá mis amigos! Este bonito tema nos recuerda mucho a nuestro papá Don Ruiz A nuestro hermano Tony que ya están en el cielo Se nos adelantaron en el camino Pero esta canción le gustaba mucho al viejón Y vamos a tocarlo para él especialmente y mi hermano Tony Hoy nada más ¡Ánimo! ¡Al cielo! Música Y aún fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Música Para sacarte perlita hermosa Que ella en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré ¡Ah, amigo! Como se canta allá en el cielo Mi viejón Y mi Tony A quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar Si son de azúcar o son de hiel Música En mi fecha llevo grabada La bella imagen de esa mujer Música Música Tú me curaste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Música Y me curaste sinceramente No separarnos nunca los dos Música 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 Sonale bonito Música 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 Tú me curaste un dichoso día Que me amarías a mi mamá Música Música Y me curaste sinceramente No separarnos nunca jamás Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Música 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 Música